Ayer llegó Bahía Blanca, la tercera y última incorporación de Bahía Vázquez en este tramo para la continuidad de la Liga Nacional. Se trata del dominicano que puede jugar de escolta, que puede jugar también como número 3, Jason Valdés, que entrenó ayer por primera vez y lo volvió a hacer hoy. Estuvimos con Valdés, que se presenta de la siguiente manera para Telefenoticias. Lo siento muy bien, todo ha fluido muy bien, con el trato de los compañeros y el cuerpo técnico, todo va muy bien. ¿Qué conocías de Bahía Blanca antes de recibir el ofrecimiento? En realidad, ni un poquito, nada, nada en realidad. ¿Te habían hablado de Manu Ginóbili, por ejemplo, o en realidad lo conocías pero no sabías que era de acá? No sabía que era de acá, de acá de Bahía Blanca, pero sí, siempre desde pequeño lo he visto jugar y lo he seguido. ¿Qué tipo de jugador sos? ¿Qué te gusta hacer dentro de la cancha? ¿En qué función ocupás para la presentación a la gente? Bueno, me gusta el juego intenso, hacer buena defensa, correr a ambos lados de la cancha, un jugador bastante ágil y rápido. ¿Qué hablaste con el entrenador en estas pocas horas? Bueno, ayer me dijo que solo necesitan a alguien que haga todo, porque la plantilla del equipo es muy buena, que la rotación es larga y que los jóvenes, cada uno aporta algo. ¿Qué viste de lo que ha sido hasta ahora el andar del equipo, sobre todo de la liga, de lo que es la liga argentina? ¿Era una liga que vos tenías en vista para poder seguir creciendo? Claro, ya que es bastante buena y aparte de mí hay jugadores también dominicanos que están jugando en esta misma liga. Te pregunto por lo que se viene, ¿estás con ansias para ya estar el sábado? ¿Podés estar? Claro, me siento con tantas ganas de poder ayudar al equipo.